Algún día, mirarás hacia atrás, y dirás, no fue fácil, no fue como pensé, pero lo logré. Hoy mira tu vida, y abrázate, y date ánimo, porque no te rendiste, cuando los demás no creían en ti. Hoy, cierra tus ojos, y mira al Señor, que te espera, con sus brazos abiertos, porque pasaste la prueba. Y Él está orgulloso de ti, que no te rendiste jamás. Te felicito, porque tuviste coraje, en el momento de dificultad, y quiero decirte, que eres un ejemplo de voluntad. Hoy mira tu camino, y sonríe, porque al final, tendrás un futuro mejor. No importa las lágrimas, el dolor, el rechazo, pudiste seguir, y fuiste un ganador. Porque a pesar de todo, tu sonrisa, siempre estuvo contigo. Gracias.